Este knockout es del Team Soledad. Se enfrentan Camila Matarazzo versus Luciana Araya. Va a comenzar Camila, tiene 21 años, es de Villa Ballester. Trabaja como niñera y va a cantar este tema de la popular cantante de Operación Triunfo que surgió en Operación Triunfo de España, Aitana. Vas a quedarte con ustedes, Camila. ¡Gracias! A la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca, es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas. Vas a quedarte porque te juro que esta vez voy a cuidarte. En nuestra historia le hace falta una segunda parte, aunque nos digan que eso nunca sale bien. Vas a quedarte y haré de todo por volver a enamorarte. Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte y si lo intentas te prometo que esta vez vas a quedarte. ¡Gracias! Porque nunca admití a estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada, quise gritarlo y no dije nada. Dirá a la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca, si yo estoy loca, es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedarte. Porque te juro que esta vez voy a cuidarte, a nuestra historia le hace falta una segunda parte, aunque nos digan que eso nunca sale bien. Vas a quedarte y haré de todo por volver a enamorarte. Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte y si lo intentas te prometo que esta vez vas a quedarte, vas a quedarte. Camila, vas a quedarte. Ahora es el turno de Luciana, tiene 25 años, es de Jujuy y tiene una banda de cumbia. Va a cantar este tema compuesto por India Martínez junto a Abel Pintos del año 2014. Corazón hambriento. Con ustedes, Luciana. ¡Gracias! ¡Gracias! No demos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río, imagine un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar. Estrellas en el aire, di si aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Paro el mundo, si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la cara. Quemaremos la soledad con la llama de este incendio. Si no te vas, si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento, yo tengo una vida para amar. Si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si no te vas, si no te vas, si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si no te vas, si no te vas, vas adentro. ¡Bello! ¡Corazón hambriento! ¡Wow! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo estás? ¡Buenos, eh! Bueno, la edición va a ser de Soledad, que quedó así como sorprendida. Sí, la verdad es que sí, gratamente sorprendida. Ahora hablamos. Bueno, Mau, Ricky, ¿cómo las vieron? Las vi increíbles, a las dos. Yo siento que a estas alturas, y sé que lo repetimos, pero es que es muy cierto, a estas alturas ya, porque en las batallas todavía uno tiene como, hay ciertas voces que sí se nota mucho una diferencia y sí se nota mucho el contraste. Ya a estas alturas es muy difícil, y para nosotros, Soledad, yo no sé qué vas a hacer, porque en estos momentos no es fácil escoger, porque no solo la calidad es extraordinaria, sino que también los artistas, cada uno ya ha encontrado un poquitico su camino. Entonces, no solo escoger un artista, sino escoger un camino, y es un camino que es tan importante el uno como el otro. Entonces, dicho eso, te voy a decir un poco, porque quiero resaltar algo que yo había mencionado en las batallas, quiero hablarlo hoy como para dar una opinión hacia... Luciana. Luciana. Luciana, tú te estás a punto de, Jack, de caminar para afuera del estudio la última vez que nos vimos, y yo me acuerdo decirte que tuvieras un poquito cuidado con las influencias de Selena, ¿verdad? Yo te lo dije. Pues déjame decirte que lo has logrado. Y déjame decirte que no solo lo lograste, sino que aparte, no sé si fue elección tuya o de quién fue elección, pero esta canción... ¿Tú sabes cuando te preguntan, Marley, qué canción te ha hecho llorar alguna vez a ti en la vida? Esta canción, Corazón Hambriento, es una de esas canciones que a mí me ha hecho llorar. Y hoy yo estaba con los ojos así, escuchándote cantar esta canción, porque yo tenía... No es mía, pero estaba casi que celoso de que no la fueras a embarrar, esta canción que tanto amo, y al contrario, la protegiste y la hiciste tuya, y eso me fascinó, así que te felicito, porque quería asegurarme de que ese comentario que te hice alguna vez te llegara... Un poco la conclusión, y es que siento que lo re que te contrahiciste y te despegaste mucho. Felicidades. Ricky. Me hizo la seria. No, le que es difícil. Yo me voy a limitar solo a decir que ambas canciones, no sé si de casualidad o qué, pero hablaban... Las dos interpretaban a una persona pidiéndole a la otra volver a intentarlo. Las dos canciones hablan de eso, de que si me das otra oportunidad, una segunda parte de la historia, si te quedás, si vivimos esto de vuelta, te entrego mi corazón. O sea, las dos hablaban de pedirle a esa persona que regrese, ¿no? O que se quede, mejor dicho. Si ellas dos fueran dos ex mías, y las dos me están pidiendo volver, yo vuelvo con Luciana. Ok. Eso es lo que voy a decir. Ok. Entendí perfecto. Qué lindo. Soledad, la decisión es tuya. Yo quiero felicitar a Cami, porque Cami arrancó en este programa siendo una... Primero que es muy chiquita, de edad, con mucha timidez, y arrancó así como haciendo equilibrio, ¿no? Y yo te veo... Te vi sólida hoy, pero mucho más sólida que incluso que en el ensayo, que quizás uno en el ensayo no tiene tanta presión, porque está ensayando. Y yo te quiero felicitar, porque estuviste súper sólida, porque estuviste a la altura de este momento del programa. Y quiero destacarlo, porque tenés un montón por delante, pero si aprendés así rápido, y si sos así de punca, yo creo que está buenísimo eso. Eso es algo que a veces no todas las personas logran, ¿sabes? Así que me parece que está genial. Además que lo hiciste súper bien, súper lindo. Muchas gracias. Súper lindo. Y lo de Luciana, también la felicito por lo mismo que dijiste, Mau, porque nuestro desafío era... O sea, ella eligió salirse de la cumbia, que sabemos que es un género que al toque conecta con la gente. Sí. Claro. Con lo popular y con el voto de la gente. Ella hoy está corriendo un riesgo. Sí. Todavía la gente no vota, pero está corriendo un riesgo. Y es lo que decías vos, también es una canción que si la chocan, es difícil que te lo perdonen, porque son canciones muy populares. Bueno, yo tengo mi decisión, pero las felicito igualmente a las dos. ¿Quién pasa a los playoffs en el Team Soledad? Continúa en la voz argentina, pasa a los playoffs en el Team Soledad. Luciana. Luciana. Estás muy emocionada. Venga llorando, Luciana. ¿Por qué estás llorando? Nada, me emociona mucho todo lo que está pasando. No puedo creer que esté acá. Gracias. Para disfrutarlo, porque te lo merecés y te lo ganaste vos. Gracias. Muchas gracias. ¡Bien, Lu! Estas escaleras... Gracias. Felicidades. Estuviste súper bien. No, bueno, el llanto es parte de lo que sentimos y está bien. Hay que liberarlo. Vamos, a continuar con todo. A continuar con todo. ¿Se abre la posibilidad de robar a Camila? ¿Algo para decirle a Soledad y a los chicos? No, yo estoy súper agradecida. O sea, creo que del año pasado pasé de no tener ninguna silla vuelta hoy a estar acá parada en los no-acauts. Para mí es gigante. Yo ya estoy súper, súper feliz. Aparte, Lu es increíble, se lo súper merece. Así que estaba como siempre un poquito más nerviosa de lo normal, pero creo que dejé lo más importante, que es el corazón ahí arriba. Así que, nada, muy feliz. Lo único que agregaría es que Soledad es buenísima, es increíble. Nos trató a todos muy, muy bien. Tiene esa energía maternal, súper empática, que nos hace sentir que le interesamos. Así que me puso muy feliz trabajar con ella. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Nos vemos. Nos vemos. Hermoso. Vamos, Camila. Que tengas mucho éxito. Muchas gracias. Hasta pronto. Ten cuidado, please. Gracias Cami Cuando pruebes Coca-Cola sin azúcar Te desafío a describirla con palabras Spoiler, no, no podés Tiene un sabor tan único, tan mágico Que no lo podés contar Solo lo vas a poder disfrutar Coca-Cola sin azúcar Es demasiado rica para describirla con palabras El sábado 10 de septiembre Llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena Vas a ver a los mejores talentos de La Voz Como nunca antes No te lo podés perder Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar